Ella hace suerte y me pide, maduro, a la puerta porle seguro En la carmelita de Matías, en puro, tu gata te la exprimo Ella hace suerte y me pide, maduro, a la puerta porle seguro En la carmelita de Matías, en puro, tu gata te la exprimo hasta sacarle ese jugo Mira, dando la vuelta por tu aveí, me busca la ley Desde que salí, no estoy dando gray, el PMX6 y la GloXXD Tu gata es B y la mía WD, mira, ella quiere que le dé Andamos por plaza, él te compra un, dos, tres Poco a poco pa' la cima y de sofé Y de gratón es el té Pote fresca pa' pegar hasta la pared Esto allá abajo es la cuna y mi bicho es el pé Yo lo que quiero es darle a ti a tu amiga a la vez Trajo un pen pa' que baje el estrés Ella hace suerte y me pide, más suave Tengo code con jarabe Tu bebo con cobo, se las pega, él no lo sabe Porque de tu cantao yo tengo la llave El cuartía suena a la unión, no quiere parar El picho me va a tener que mamar Cuando deje caer el pie en este pedal Y lo ponga a acelerar Los paquetes nos llegaron a la dirección postal Nos toca celebrar Vamos a sentarnos al decar Y yo siempre tengo al lado una gata bisexual Sabemos lo que yo cabrón te aparentar Debe mucha renta te la vamos a cobrar Estos cabrones no dejaste conspirar Tapamos todo por la irida Y tu guata pa' mamar que la irida Te dicen que es bien que ir a la vecindad Tocitando el ritmo trinidad Por trabajo que te llegan directo este trinidad Tocitando el ritmo trinidad